es todo así que pero ahorita tenemos aquí nada más y nada menos que a carlos donald carlitos donald cómo estás carlos donald oiga este momento joven estoy muy contento muy feliz porque yo también voy a cerrar así como quien dice el año con broche de oro porque yo me voy a ir a los cabos como la venta ándale se van a los cabos que vas a tener un evento allá por ahí me voy a presentar en la expo oaxaca y luego las muchachones así en bikini nombre pues que todo dar expo oaxaca en los cabos que cerrar así con broche de oro el año pero hay muchas felicidades mi querido carlos donald vamos con tu imagínate nada más vamos vamos directo hasta hasta que los cabos a los cabos enero de enero te caemos ahí ahí los reservas ahí ahí sí exacto ahí nos guardas y en cabo san lucas este nombre la langosta se come riquísima muy bien carlos donald hasta adelante un aplauso carlos y pues para cerrar con broche de oro yo les quiero dedicar una canción que nos dejó ahora sí que a unos cosas buenas a otros cosas malas y a unos que otros así como quien dice regular verdad como dice el clima a cero grados que ni frío ni caliente y así que vámonos con esto que se llama el año el año viejo una canción muy tradicional que no podía dejarse de escuchar de cada cierre de cada año y esto suena así y y y y y y Y yo no vivo en el año viejo, porque esa brosa es muy buena. Y yo no vivo y yo no lloro en el año viejo, porque me he dejado que esa es muy buena. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua, que hay una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negra, una yegua muy plaza, que hay una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua plaza, que hay una buena suegra. Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Y que más le puedo pedir en la vida, si es lo que dice. Y échale tuba, y échale trojón, y échale picuela, y échale una buena cervecita también, total. Y feliz año nuevo a todos los que nos están mirando, y también los que nos están mirando. Y yo no vivo y yo no lloro en el año viejo, porque me he dejado que esa es muy buena. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca, que hay una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Cuando menos me dejó una buena suegra, no cualquiera tiene la suerte, así como aquí dice. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Oíjate, muchas gracias y feliz año. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ea! Ese es Carlos Donaldo. Esa canción, cómo me gusta. Yo siempre la pongo el año viejo, ¿eh? Y eso lo hago por traición, porque mis papás, toda la vida la ponía. Mi papá, el año viejo la ponía como 20, 50 veces. La ponía. ¡Fabuloso! Y así le hago yo, por lo menos. Oye, genial, mi querido Carlos Donaldo. Tony Camargo, el año viejo. Así es. En un cover del buen amigo Carlos Donaldo. Ganador de la parodia. Tú ganaste la parodia, ¿verdad? Efectivamente, pero luego, nada más fue un ratito, luego me dijeron que siempre, ¿no? Y ahí está el detalle, pero... ¡Oh! ¿Qué pasó, amor? Pues sí, que cuando me lo sepó hace un rato, ¿verdad? Bueno, seguimos en el programa. Gracias y...